A buscar unas lombrices salió Juan de madrugada Tienen que ser de las buenas para usarlas de carnada Es la fiesta del Moncholo, mucha gente va a llegar De otros pagos a esperanza y al salado han de rumbear ¿Qué importa la lluvia, el frío, el calor? Siempre es bueno el tiempo para el pescador Qué lindo sería con tanto esperar Si un flor de Moncholo llegara a picar Al esperanzino le gusta pescar Oír buena música y también bailar Y cuando se siente feliz, ¡qué caray! De puro contento pega un sapucay Ya Juan aprontó su caña para lanzar el anzuelo Preparó bien la carnada como le enseñó su abuelo Mala suerte si no pican Es una gran ocasión Para que nuevos amigos gocen de la diversión ¿Qué importa la lluvia, el frío, el calor? Siempre es bueno el tiempo para el pescador Qué lindo sería con tanto esperar Si un flor de Moncholo llegara a picar Al esperanzino le gusta pescar Oír buena música y también bailar Y cuando se siente feliz, ¡qué caray! De puro contento pega un sapucay Arrrr 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 Carar Arr Gracias.